Muy buenas y bienvenidos de nuevo para mi canal Estamos con una nueva serie Que en esta ocasión será sobre 5 o 6 equipos Tampoco quiero alargarlo mucho Porque después haremos alguna que otra cosita Esto ya está más o menos planeado Y esta serie, como habéis visto en el título Son Futuros Sub-23 ¿Qué quiero decir con esto? Pues básicamente Que son jugadores que van a hacer una progresión Muy, muy grande en muy poquito tiempo Y que ya, siendo Aún jóvenes para ser Sub-23 Ya están en la Sub-23 De sus países, no sé si me explico muy bien Pero la idea es intentar Sacar partido de los fichajes Al principio de todo, porque son jugadores Que en poquito tiempo ya están En una categoría superior al que Le correspondería Más o menos es esa la idea Tengo pensado hacer Italia, Bélgica Brasil, Argentina Francia y no sé si alguno más Lo estoy diciendo en memoria, pero bueno, hoy empezaríamos Por Italia, hoy en el fondo Normalmente siempre empiezo con el Madrid Porque tiene unos ojeadores De una categoría superior a la gran mayoría Entonces, como he recibido alguna crítica Pues empezamos con el Liverpool Que normalmente Siempre Siempre Gusta, ¿no? La de juego del Liverpool Y Jurgen Klopp y todo esto Así que Empezamos con esta Con el fondo este El caso Vamos a por el primer jugador Bueno, primero que voy a hacer un inciso Y es que aquí hay un jugador Que siempre destaca Este jugador no entraría dentro de la lista Porque son 2, 4, 6 jugadores Pero bueno, voy a ponerlo Porque me da a mí la gana, ¿no? El primer jugador se llama Moise King Es un jugador que ya he mostrado Con lo cual tampoco voy a darle Mucha más importancia Que esta de aquí, ¿no? O sea que simplemente Aquí tenéis El tema de velocidad visual No sé qué, no sé cuánto Y aquí tenéis los atributos De este pedazo de jugador Como ya he hablado con él De él en otra serie Pues aquí lo dejo Y nos vamos a otro, ¿no? Pues venga, va Empezamos ya con El primero de ellos En el que se llama Lo voy a ir escribiendo Porque después hay gente Que dice A mí no me salen No sé qué Pues que quede constancia Que salen, ¿eh? Esto depende de la línea Que tengáis abiertas Pero a ser Italia Pues tampoco creo que tengáis Mucho problema Porque es la típica Que siempre se suele poner El caso Vamos con Andrea Pinamonti Y Andrea Pinamonti Es un jugador Delantero Del Inter de Milan Está valorado por 800.000 euros Y tiene 18 añitos Es un jugador Que está Bastante Bien ya hecho Le faltan algunas cositas Como el pase El regate Pero mira los remates Que tiene de 15 Desmarque Determinación Físicamente está por hacer Es un poco Lo que tiene, ¿no? Está corderito Y tiene que hacerse ahí Un buen Un buen macho alfa Para jugar en la punta de ataque Jugador Que tiene un sueldo Ya bastante alto 925.000 euros A pesar de eso Tiene 18 años Y termina contrato En el 2021 Es bastante ambicioso Y es un buen delantero Si no fuéramos El tema de los atributos Aquí veríamos Como la velocidad Y el ataque Serían lo más Destacado De este jugador Hacer una oferta Por él Va a ser complicado Porque Bueno He decidido no hacer ofertas Por ninguno de los jugadores Que voy a mostrar Porque aquí tenéis que negociarlo vosotros Como lo haríais ¿No? Así que Eso lo voy a dejar ahí Para vuestro alcance Representante Giuseppe Piscopo Y Respetuoso Con la prensa Así que Tiene muy buena pinta Jugador respetuoso Jugador que es ambicioso Y que crece muy rápidamente Con el paso del tiempo Si queréis Podemos ir al 2020 ¿Por qué no? Para ver Cómo está la Sub-23 Así que Damos ese pasito Hacemos una visita Rápida Porque tampoco quiero Esplayarme mucho En el 2020 Pero bueno Venga va Hacemos eso Y nos vemos De aquí a unos años Venga Ya estamos en el 2020 Así que vamos a ver Andrea Pinamonti Que ya podéis ver aquí Que ya ha sido Sub-21 Y además Es ahora mismo Sub-23 Cosa que lo hace Muy interesante ¿No? Como podemos ver aquí Lo que vamos a Ya básicamente En los atributos Es que ha mejorado muchísimo El tema de desmarque Remate Y fuerza Tiene muy buena calidad Y que realmente Creo que puede valer la pena Aún así Está por crecer Solo tiene 21 años Está contratado por el Inter 15.750.000 euros Casi 2 millones y medio Más o menos De sueldo Por temporada Y contratado hasta el 2023 Si nos fuésemos A la Italia Italia Vamos aquí Al Sub-23 Aquí Pinamonti Lo tenemos aquí ¿No? Con lo cual Sabéis que está ahí En la Sub-23 Y que Mide un metro 86 86 kilos de peso Y en su historial Aquí vemos que En su anterior Cesión al Bremen En la primera división No está nada mal 27 partidos 10 goles O sea No está nada mal Y aquí tenía 20 añitos El colega 38 partidos Tio 12 goles En el Chievo Bien Parece que es el que Tiene muy buena pinta Desde un príncipe Así que este es Andrea Pinamonti Su evolución Hasta Bueno está en el Sub-23 Con 21 añitos Y oye Como no tenerlo en cuenta ¿No? A la hora de fichar Vamos a por el Siguiente jugador Marco Tuminello Es un jugador Que está cedido Por la Roma Se encuentra en el Crotón Tiene 18 años Y también es otro delantero Un delantero Que Particularmente A mí me gusta más Que el anterior Que hemos visto Como Pinamonti Pero Aquí ya acabamos de elegir Su opción ¿No? Me gusta ¿Por qué? Básicamente por la determinación Y los desmarques Que tiene con el juego de equipo Creo que esta combinación Es muy buena Y esa agresividad Hace que sea un jugador Que le guste Atacar a los defensas Para intentar robar el balón Lo antes posible Tiene buen remate Tiene Físicamente está mejor hecho Aunque es cierto Que es bastante Más lento Pero tiene unas cualidades Ya a pesar de Solo tener 18 años Dispara con potencia Y discute con los árbitros Bueno Con esa agresividad Que tiene Que esperabes ¿No? Tienes que controlar un poco El tema de la agresividad Con este muchacho Valorado en 600.000 euros 338.000 euros Por año Y tiene un contrato Hasta el 30 de 6 Del 2018 Cosa que lo hace Muy interesante Para ver como evoluciona Y a ver si realmente Podemos hacernos Con este jugador Vamos a ir al tema De los análisis de atributo Aquí veremos El ataque El físico Mental Y el juego aéreo Que están muy Muy altos Si nos fuéramos A la información del jugador Podría convertirse En el nuevo Roberto Batega Aquí lo tenemos Como una de las cosas Importantes a tener en cuenta A la hora de fichar Volátil Y respetuoso Con la prensa Pues muy bien Y bastante decir Es un jugador Que la información del contrato Aquí podemos ver Que en principio No tiene ningún tipo de cláusula A la hora de fichar Por el crotón Va a pagar su sueldo Hasta que ocupe la cesión Comienza y vencimiento Tiene una cesión Hasta el 2020 Esto no me había fijado yo Que tenía tanto tipo de cesión Pero bueno Termina contrato Así que en principio Podríais hacer una oferta Digo yo O supongo O no lo sé Porque tampoco me he fijado Tanto en el contrato Pero bueno Esto ya lo decidís vosotros Venga Vamos a ir a por el siguiente Vamos a ir al perfil del jugador Vamos a No a por el siguiente No mentira Vamos a ir al 2020 Y vamos a ver Como ha evolucionado Marco Tuminello Marco Tuminello Aquí vemos que también Se convierte en un pedazo de trozo De jugador Es internacional También sub-23 Con Italia Si lo queréis Lo podemos ver Tampoco pasa nada Sub-23 Tuminello Tuminello Aquí lo tenemos Y aquí estaría más o menos El jugador En este periodo de tiempo En el 2020 Con buen remate Buena determinación Buena anticipación Con grandísima agresividad Físicamente también Bastante portento Y que en su historia Bueno está contratado por la Roma Contrato hasta el 2023 700.000 euros de sueldo Poquito sueldo Y 10 millones más o menos De valor En su historial Aquí metió 15 goles En el Birmingham En el Rapid de Viena 12 goles Y ahora ha vuelto a la Roma Para hacerse un hueco En el once titular O por lo menos Intentar disputar Ese Bueno Esa demarcación Con su Con su rival No sé quién será No creo que haya fichado O sí No sé Vamos a ver a ver Quién ha fichado la Roma Ya por curiosidad Está marco de Tuminello Pues básicamente Tiene a Edin Echeco Pero ya tiene 34 años Tiene a Lucas Que ahora mismo Está en el Deportivo Y tiene a Rezan Zorlu Que tampoco Me dice nada El danés Y creo que ya está También tiene Tiene a Kuki La Roma Kuki que siempre es el jugador Que todo el mundo se fija Pues mira Ahí lo tiene la Roma Bueno El caso Tuminello Es este jugador Creo que es un jugador Interesante Jugador muy a tener en cuenta Y que la verdad es que Vamos a ir a ver Al siguiente jugador Venga vamos a ello Filippo Meleconi El jugador italiano De 18 años Que está contratado Por el Atalanta Valorado en 500.000 euros Aproximadamente 550.000 50.000 euros De sueldo Y su contrato Termina en el 2019 En el tema de sueldo Sería el jugador Que podéis jugar Un poquito más Porque no tiene El sueldo tan alto Y a lo mejor Con un sueldo Más decente Para su edad A lo mejor Podéis convencerlo ¿No? Jugador que he elegido ¿Por qué? Básicamente Por las cualidades De jugador Que ya tiene Cómo bajar A recibir el balón Marcar el ritmo Intentar pases largos Cosa que lo hace Muy interesante Pases de 13 Terminación de 17 Juego de equipo de 14 Tiene buena anticipación Físicamente Aún le sigue faltando Pero bueno Es muy joven Es muy joven Tampoco hagamos Una cosa muy bruta De él ¿No? Es una gran promesa Del jugador Así que Sabéis que Muy poquito tiempo Estará también En la sub-23 italiana Tiene muy buena visión Y un juego mental Muy alto Como podemos ver aquí En los atributos Después si fuéramos Al tema de la información Aquí lo tenemos Tiene un montón De equipos favoritos Al parecer Jugador parecido A Jasmine Kurtik Para que os hagáis una idea Jasmine Kurtik Es este de aquí Ahí estamos Vale Parecido entre comillas Pero bueno Aquí lo podéis observar Por lo menos No es verdad Supongo que lo han comparado Con un jugador de la Atalanta Y ya está Pero claro Bueno El caso Filippo Melegoni En su contrato Podemos ver aquí Que no tiene Nada en especial Terminan en el 2019 Tiene bajada de sueldo Por descenso O sea que si aún desciende Vamos a ver más barato Y prima por fidelidad Y poquita cosa más ¿No? El caso Que es un jugador Muy interesante A tener en cuenta Y ya veis que los atributos Son bastante buenos Y vamos a ir al 2020 Para ver cómo evoluciona Filippo Melegoni Y aún nos quedan 3 por vez 21 años Italiano Contratado por la Atalanta Valorado en 7.250.000 euros Un millón y medio prácticamente Melegoni Tiene cosas buenas Y cosas no tan buenas ¿No? Intenta pase de cinti Basamente Baja Recibe el valor Marca el ritmo Y intenta hacer pases largos Por lo que Para ser un organizador Ahí en el centro del campo Es más que suficiente Unos pases de 14 Muy interesantes Tiene muy buen control Buena técnica Jugador que puede ser Bastante Bueno Importante En cualquiera de los equipos Que pueda jugar Están en la Atalanta Ahora mismo Con lo cual Siempre podéis hacer Una oferta de fichaje Por él Mental Físico Técnico Y visión Sería lo más alto Que tiene Y vamos a ver Su historial De la carrera En el cual Bueno No acaba de explotar Parece que en el Torino La última sección Ha ido muy bien Donde ha jugado 14 partidos Ha metido un gol Y una asistencia Con 7,6 de media Pero ya vemos aquí Que no ha tenido Tanto protagonismo Como se podía esperar Aún así Aquí en la 2018-2019 31 partidos 6 asistencias No está nada mal Para empezar tan joven Y un jugador Muy interesante También a tener en cuenta Yo creo que Todos los jugadores Que estamos viendo Son jugadores De un potencial Muy muy alto Y que barato Barato nos va a salir Pero bueno Eso ya lo tenéis Que negociar vosotros Vamos a Por el siguiente Jugador que también Tiene muy buena pinta Vamos allá Alessandro Bastoni Es un jugador Que está cedido Por el Inter de Milan Está en el Atalanta Sub-20 Es un jugador Que físicamente Es un portento Para estar de central Cosa que a mí Me gusta Tiene un buen alcance De salto Con un cabello de 13 Hombre Mide 1,91 Pues ya me dirás tú Si puede rematar O no rematar Jugador que no va a ser Excesivamente rápido Pero bueno Posicionalmente Si esa colocación de 13 Va aumentando Anticipación Y agresividad Concentración Determinación Y le faltaría Liderazgo Tiene liderazgo Y ya me lo como con patatas Pero a pesar de eso Tiene que mejorar En diferentes aspectos Tiene que mejorar En entradas Marcaje Y pase sobre todo Porque tiene muy mala salida De balón Pero por lo demás Tiene bastante buena pinta Además que puede jugar En diferentes desmarcaciones Si lo entrenáis un poquito Es un jugador Que también Sube muy rápido Sus atributos Valoran 625.000 euros 463.000 euros Por temporada Y su cuenta Termina en el 2018 Si no fuéramos A la parte De los atributos Exacto Análisis de atributos El jugador El jugador sería su gran Fortaleza Evidentemente Y defensa Físico Mental Está bastante alto Ni visión Ni técnica Ni ataque Ni velocidad Ni leches en vinagres Puro central Posicional De presencia Y fin Jugador Que con el paso del tiempo Va a parecer Que no Pero tiene Muy Muy buena pinta Vamos al tema De la información Como comentábamos Bastante profesional Es un jugador Reservado Con la prensa Bastante timidillo Pero bueno En el tema Del contrato Lo vemos aquí Que tiene Prima por jugar No sé qué Mira comienzo La gente va a pagar Su sueldo El tiempo que dura La cesión Y termina En el 2019 Así que podéis tenerlo En cuenta A la hora De fichar ¿No? Bueno La cuestión Es que Ah no está No la cesión Mentira Ostras Me estoy pegando Un cacao Tiego De este nuevo Fútbol manager Termina su control Con el Inter En el 2019 Y tiene vencimiento De cesión En el 2018 Ahora sí Y antes seguramente Lo haya dicho mal Pues posiblemente Pero Es lo que El caso Alessandro Bastoni Es un jugador Muy interesante Que podéis tener en cuenta A la hora de fichar ¿No? Esto es lo que tiene Grabar ahí Ya saco a piñona Y venga Vamos a verlo en el 2020 Y a ver que tal Y vamos con dos últimos Madre mía Bueno pues Bastoni En el 2020 Está valorado en 5 millones de euros 900 mil euros de valor 21 añitos Sobre todo Es un portentón físico Ya veis aquí Que tiene una fuerza de 16 Alcances alto de 17 Equilibrio de 14 14 de recuperación física 14 de asistencia Determinación No es muy líder del equipo Pero bueno Tiene buena colocación Anticipación Y concentración Malos pases O sea mal salida del balón Desde el principio Pero bueno Jugador alto fuerte Que va bien de cabeza ¿No? En su historial de la carrera Vemos aquí Que apenas ha tenido minutos Aunque no ha sido Excesivamente cedido Solo en el Atalanta Un añito Donde jugó nueve partidos Pero después estuvo Cinco jugando con el Inter Ocho jugando con el Inter Se supone que poco a poco Va a ir creciendo Pero aún tiene mucho Que desarrollar Creo que es un jugador Que tiene potencial Tiene mucho potencial Para ser titular de un principio Hombre Depende con qué equipo estés Y el dinero que te gastes Pero aquí lo tenéis ¿No? Se cortaron Termina en el 2023 Y es un jugador También interesante Y a tener en cuenta En cualquier momento No sé qué Bueno No está mal No está mal Venga Siguiente Fabrizio Caligana Y diréis Hombre Así como atributos Espera 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 Que este jugador Está contentado Por la Juventus Y está contentado Por la Juventus Por algo será Y es que Rapidísimamente Los atributos Pasan de esto Que estáis viendo A Pam A convertirse en un jugador Más que decente En muy poquito tiempo Valorado en 170.000 euros 13.000 euros Es lo que cobra el muchacho No es que sea No se vaya a hacer rico Pero ya me gustaría a mí El caso Que sea un prometedor Centro Centrocampista También a tener en cuenta Y muy polivalente A pesar de eso Tiene 17 años Por la izquierda Por la derecha Del medio centro Del centrocampista Incluso en cualquiera De las dos medias puntas Por la banda ¿No? Tema de atributos Aquí No sé qué he hecho Vamos al perfil un momento ¿Se le ha ido la pinta al juego? ¿Se me ha ido la pinta a mí? Bueno Sobre todo a destacar La velocidad del jugador Y la visión que tiene Está por hacer el muchacho Pues que le vamos a hacer ¿Qué le vamos a hacer? Esa velocidad Y agilidad Le hace pensar Que se va a convertir Un jugador Bueno Bastante desequilibrante Aunque sea en el centro del campo Jugador sub 20 De la Juventus Y si fuésemos Al tema De la información Del contrato Aquí vemos Que no tiene Nada de especial Vence en el 2019 Y en la información Aquí lo tenemos Un jugador parecido A Miralej Yannick Que si no sabéis Quién es Pues es este de aquí O sea que si es parecido Uno con el otro Ojete Cómo se puede convertir El tío O sea que Tiene muy 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 buena pinta ¿No? Vale Pues visto el jugador Vamos a ir al 2020 Si os hacéis una idea De cómo evoluciona este jugador En poco más de Tres años O sea que Grandísimo Fabrizio Caligata 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 lo tenemos Aquí con 20 años Está en la sub-23 Evidentemente Y está valorado En 3 millones de euros Por la Juventus Caligata A pesar de eso Tiene 20 años Está en la sub-23 Con lo cual Hay que decir Que espera Muchísimo de él ¿No? Si fuéramos A la sección sub-23 Pues Caligata Estaría Pues Poder por edad Caligata Caligata Aquí lo tenemos Así que Es un jugador Que está Y es un jugador Que tiene muy Decisiones, determinación Control y técnica Jugador muy técnico Jugador de mucha presencia Muy buena aceleración A pesar de que solo juega En el centro del campo También puede jugar En cualquiera de las dos bandas Evidentemente Pero no tiene unos centros Suficientemente buenos Tiene unos pases de 13 Que también lo hace interesante Y bueno Un juego mental Un poquito dudoso No tiene Ni liderazgo Tiene dos Sacrificio Juego en equipo Bueno Jugador que aún le queda Mucho por aprender Y mucho por crecer ¿No? En su historia El de la carrera Básicamente estuvo En la serie B Cedido Cosa que le fue Bien Porque jugó Muchos partidos 38 Con un gol Una asistencia Y 644 de media La media no acaba de ser De todo alta Pero si que es un jugador Que de los más bajos De atributos Que os traigo Desde el 2017 Pero su crecimiento Bueno Aunque irregular Normalmente yo lo he encontrado Mejor en alguna Que otra partida Que tengo por ahí Pero Bueno En esta ocasión Pues no ha salido Tan potencialmente Bueno como puede ser Pero aún así Creo que puede ser Un jugador interesante Dependiendo en que rol Lo quieras poner Dentro de tu partida Bueno Caligara Ahí estamos Y vamos ya Con el último jugador Del día Madre mía Esto no para Terminaríamos en el día De hoy Con Alessandro Pizzardi Es un jugador italiano De 17 años Está cedido por el Milan Está cedido en el Ternana Es un jugador Que normalmente Pasa bastante desapercibido ¿Por qué? Bueno Básicamente Porque Al estar en este equipo Hasta que no vuelva al Milan La gente no se suele fijar mucho Pero veis los atributos Que son bastante interesantes Es un portero Un portero de 1,90m Hay muchos porteros italianos De 1,90m No sé si todo tiene que ser Donnarumma hoy en día Pero Que lo sepáis Alcance aéreo muy bueno Buena agilidad Buena cancha de salto Buena salida Buenos reflejos Bueno uno contra uno Jugador muy Muy interesante Jugador Que os va a costar fichar Sí Pero Oye Si podéis Y tenéis dinero ¿Por qué no? ¿No? En el tema de Voy a poner Mejor Voy a ponerlo Como Epa que me he ido Epa que me he ido Epa que me he ido Vamos a ir a perder un momento Vamos aquí Pongo el análisis de atributos Como siempre hago Parada físico Velocidad Mental Comunicación Sería lo mejor Falta de excentricidad Y distribución Pero por lo demás Para 17 años Que más quiere Además es muy guapo Que guapo eres El tema Información del jugador Es un jugador volátil La relación Con la prensa Bastante decidido Y en la información Del contrato Aquí tenemos que Su cesión termina En el 2018 Y su contrato En el 2020 Bueno Dicho lo cualo Dicho pescalo Dicho que Ojearlo Que vale mucho la pena Crece bastante rápido Y eso Como lo vamos a ver Pues evidentemente En el 2020 Si lo hemos hecho ya 6 veces Porque no una más Vamos al 2020 Vemos al jugador Alessandro Pizzari Bueno Pizzari Nuestro portero De 20 añitos ya Está valorado En 2,7 millones de euros 600.000 euros de valor Está contratado Está contratado por el Milan Con contrato hasta el 2022 Y básicamente Que podemos destacar Sobre todo Nivel físico Muy muy bueno Ya hemos hablado Que tiene 1,92 de altura Tiene buenas salidas Reflejos Salida de poños Un poco regular Pero bueno Mando en el área Comunicación Blocaje Juego aéreo Bueno Vendría a ser el portero De toda la vida Alto Ágil Con buenos reflejos Torpe con los pies Pero bueno Es un jugador Que yo creo Que puede ser interesante A la hora de fichar En su historial de la carrera Aquí lo tenemos En el AC Milan Juego solamente un partido Nuevo Bologna Se fue cedido Por un millón de euros Donde encajó En 36 partidos 27 goles Con 6,54 y media No fue una grandísima temporada Pero bueno Tampoco creo que Bologna Hubiese hecho una gran temporada Tiendo en cuenta Que ha encajado Con 47 goles Pero bueno Y ahora vuelve al Milan Vamos a ir a ver el Milan A ver que tienen por aquí De jugadores de primer equipo Y en la portería Tiene a Antonio Donnarumma A Gianluigi Donnarumma Y a Pichin O sea jugador de 30 21 y 21 años Bueno Lo que va a tener difícil para jugar Así que os podéis hacer Una idea de como puede Que se mira Donnarumma Como está A nivel de atributos Que está Madre mía Como está el colega Pero bueno Donnarumma Y Y Pichari Yo creo que se parecen Algunas cosas Evidentemente Donnarumma Tiene mucha más presencia A nivel mental De liderar con sacrificio Serenidad Y todas esas cosas Que Pichari No los tiene Aquí lo tenemos Que está completamente vacío Pero bueno También es un jugador interesante Que podéis tener en cuenta A la hora de fichar Por lo demás Yo creo que lo vamos a ir dejando ya He mostrado Una serie de jugadores Sub-23 Creo que vale la pena A la hora de ojearlos Y mirarlos Y mimarlos Así que Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dale like Un buen comentario Y un retweet en Twitter Nos vemos en la próxima chavales Adiós